secan ok, ok, ok gente, vamos a darle play y escuchamos la rollora van de limón, uy me gustaría me gustaría, donde y madone ya la hicimos creo, es la nueva no, salió una nueva, un remix si que está alguien más, hay una persona más nada más, fue muy épica esa canción ok, si estoy para hacer esa si, si estoy para hacer donde y madone bueno, vamos a escuchar en la calle de secan con magic magno con Dani Flow, si, si, con Dani Flow con Dani Flow no tengo flow M el M nunca escuchamos magic magno no que linda voz en este barrio crecillo y no es un mundo sencillo donde la vida obliga a buscar salida hacia un lugar mejor en este barrio crecillo puede sonar tirónico pero aunque pase el tiempo yo solo pienso en volver ay, yo quiero una vez así se vive en la calle es una lucha constante me gusta mucho entre ella y yo entre ella y yo muy pocos lo saben que aquí es donde se aprende lo que es el dolor así se vive en la calle es una lucha constante entre ella y yo muy pocos lo saben que aquí es donde se aprende lo que es el dolor una madre soltera que rezando está por sus hijos que en ese barrio crecerán en las mismas esquinas donde a su papá le quitaron la vida por un par de pesos ellos que saben de eso de andar en eso y salir ileso o de buscarse el peso magno ellos no saben mi hermano de la pesadilla del paisano el sueño americano porque no es complejo chico lico como te lo explico na mas los que nacimos pobres soñamos con ser ricos patrañas es la misma tela en otra araña y la calle es la misma que en México allá en España malacos mal acostumbrados a los feos con tanto la creo que ni yo me la creo te dirán loco y dirán piénsalo bien que los sueños no se cumplen jaja solo mírame sigo siendo aquel que un día salva a buscar un sueño nunca olvides que para hacer algo grande hay que luchar con empeño no importa las veces que caigamos mientras nos levantemos solo mírame nunca olvides que así se vive en la calle es una lucha constante entre ella y yo muy pocos lo saben que aquí es donde se aprende lo que es el dolor así se vive en la calle es una lucha constante entre ella y yo muy pocos lo saben que aquí es donde se aprende lo que es el dolor escucha mi canto no es un cuento es un llanto en nombre de toda mi gente que por hambre sufrió tanto por los que pelean los que viven luchando los que por mucho aunque duelan las pruebas seguirán andando calle desde el niño por eso nunca me callo el micrófono dando color a lo que estaba en blanco los reyes del banco nunca fuimos santos no toques mis panes mi pan a las manos te arranco y es que así es como se vive aquí en la calle no hay ley lo que yo tengo es mío no le debo nada a nadie ya está bien aquí salimos de la nada que aquí es donde se aprende lo que es el dolor así se vive en la calle así se vive en la calle es una lucha constante es una lucha constante entre ella y yo muchos no saben que aquí es donde se aprende lo que es el dolor me hizo acordar mucho a david bisbal no boludo como me gustan los cantantes españoles sus voces como mezclan con esa base totalmente todas ahora voy a subir la vara para mí me hizo acordar mucho a david bisbal voy a subir la vara y solo voy a estar con personas que sean cantantes españoles jajajajaja super el dolor para no me adjunta con nadie que no cante no sea cantante español si vos no sabes cantar así no sueno muy bien sueno muy bien pues te canso de tus mentiras tracuqueo no no boludeces no boludeces no y soy un cantante español pero que ponga esa base te digo así david bisbal a tu te gustan los trolos en mi? si david bisbal no david bisbal no me gustan mucho david bisbal no es trolo igual pero hace música para trolo ya me voy amigo tremendo programa jefe nahuel emmy preciosa hus hasta mañana hasta mañana hasta mañana a toda la gente que se quiere ir hasta mañana que dios quiera que descanses bien a toda la gente que se va hasta mañana pero quiero que sepa que estoy totalmente decepcionado triste muy triste porque mandan todos cositas nahuel el corazoncito así de cargando mira gamaño dice nahuel a que hora me rellenas la dona nahuel no rellena dice nahuel te amo bebé te decían por ahí mirá vos no soy el es no no lo voy a bañar cuando esté de frito ¿Por qué se van? No se vayan Che, podemos escuchar Me super intriga la de Don Domi Don Con Danny Flow Don Dima Don, sí